y qué tal muy buenas aquí blajol bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de the legend of dragon estamos en el tercer disco ya en los compases finales e incluso casi me atrevería es que no sé muy bien cómo va a salir la cosa pero casi me atrevería a decir que si todo sale bien incluso podría ser este el último vídeo pero probablemente queden dos no lo sé hay que hacer hay que ver cómo sale la cosa pero bueno en cualquier caso últimos últimos bandazos en este tercer disco en el vídeo anterior estábamos justo aquí en el glacial casua continuamos hacia el frente de la pantalla continuamos hasta la torre flambe el aquel lugar donde joy se había llevado a la reina para obtener el tercer objeto de la luna divina que era el espejo de la luna nos enfrentamos bueno primero antes de salir de este glacial antes de llegar a lo que era la parte de la torre tuvimos que enfrentarnos a un enemigo bastante sencillo para que nos vamos a engañar bastante sencillo porque era un personaje de bueno pues de elemento agua nosotros teníamos fuego teníamos mucho daño de fuego tampoco hacía un daño brutal teníamos dos formas de poder matarlo distintas golpeándole en el corazón cuando atrapaba a uno de nuestros cuando cuando soltaba a uno de nuestros aliados lo atrapaba lo mantenía y en ese momento aparecían dos bichos al lado suyo acabamos con los dos bichos y en ese momento soltaba a nuestro compañero sin hacerle daño y exponía su corazón hiciéramos lo que hiciéramos le vamos a hacer un punto de daño ahora después de grabar el vídeo anterior he estado viendo que tenía tres puntos de vida le hicimos dos si lo hubiéramos golpeado una vez más hubiera caído la otra opción es golpear al cuerpo principal y nada y hacerle no me acuerdo cuántos puntos tenía ocho mil o diez mil puntos de vitalidad tampoco era para volverse loco porque hacíamos un daño muy bruto llegamos hasta la torre de flambelle tenemos por ahí todo el drama nos enfrentamos a joy conseguimos vencerle y va con la armadura del ibag bueno iba en forma alada pero iba con la armadura del dragón pero no no estaba lanzando magias de dragón y nada por el estilo iba con una armadura nueva super tocha que después es a la del dragón divino ya que tiene la piedra de espíritu suya le vamos a le vencemos y en el momento en el que va vamos a asestarle el golpe de gracia vamos a vamos a acabar con él decidimos primero decidimos perdonar la vida pero iba cuando vamos a atacarle aparece la tercera wing así la tercera de las hermanas sagradas le hacemos un corte en la espalda y le dice que nos dice que le perdonemos la vida en ese momento aparecen más personajes se ponen a hablar con nosotros y nos dicen que sana ha sido secuestrada por el emperador díaz personaje que no hemos visto todavía y que no debería de existir ya que este hombre vivió hace 11.000 años fue el el emperador que existía en ese momento en el reino de los de los humanos y se supone que el joy te estaba a su a sus órdenes digamos que tanto el emperador díaz como joy eran los dos que estaban orquestando todo esto de los objetos así que las órdenes es si quieres recuperar asana dart y los tres objetos de la luna se tienen que marchar y tenemos se tienen que encontrar con días en la ciudad de bell web una antigua ciudad así que vamos a ir a ese lugar para para continuar la historia y ahí es donde se celebrará el el acto final de este de este tercer disco donde veremos pues al que eso supone que será el gran villano de la historia no el emperador y nos contarán más cosas acerca de esta campaña que sigue sin cuadrarnos todo lo que nos han contado también nos han contado cuáles son las aspiraciones de por lo menos las de joy que es recordemos el árbol divinos 208 frutos dicen que los alados son el 107 los humanos son el 106 y él lo que quiere es pues eliminar a esas dos razas y hacer surgir el fruto número 108 que se supone que sería él la raza totalmente diferente de los humanos de los alados de los gigantes de los dragones más allá unos seres más evolucionados y que digamos que lo que llevarían sería aún digamos que es el culmen de la vida exactamente sí sí de los seres vivos sería el culmen porque sería la creación más perfecta el último de todos los frutos de aquel árbol divino según las enseñanzas que nos que nos explicaron en allí en la biblioteca de deningrado bueno en cualquier caso que nos marchamos echando mistos y ahora mismo en nuestro equipo no podemos manejarlo por supuesto pero tenemos a joy y tenemos a los tres objetos así que todos nos vamos a reunir día sana los siete dragones y el octavo entre comillas más los tres objetos de la luna en este en esta zona de bell web creo voy a revisar lo que no me fui un pelo de mí mismo creo que he comprado todo lo que necesitaba aquí en los buhoneros a nuestra si me olvidaba os acordáis que dije que había un teletransporte justo antes de donde donde luchamos contra contra joy y había un teletransporte a la derecha y esa zona en principio nos tenía que llevar hasta la zona donde tenemos que luchar contra el jefe extra bueno un jefe el jefe secreto que hay en el juego bueno pues es correcto por allí entramos de hecho nada más entrar en la sala aparece un señor que nos avisa es el enemigo nos avisa de que eso es la tierra tabú o la zona tabú o algo así que no se puede entrar en esa misma sala si vamos con un poquito de cuidado y no activamos él no activamos él el señor se queda en el centro de acuerdo no se está de la habitación pero se queda en el centro si volvemos a entrar y entramos en contacto con él creo que empezaríamos el combate no sé si el combate definitivo o no pero entraríamos en combate con él la cosa es que hay un cofre si pordeamos con muchísimo cuidado podemos coger el cofre sin activar el combate lo cual no nos interesa ahora mismo y pues si os fijáis dar tiene un anillo terapia y albert también tiene un anillo terapia el cofre tiene un segundo anillo terapia es decir estos dos personajes cada turno cura se curarán un 10% de su vida esto nos va a ser de mucha utilidad porque hay una zona que es opcional de aquí al final del tercer acto podemos hacerlo mucho más adelante pero yo voy a intentar hacerla ahora así que si todo sale bien que es mucho pedir pero si todo sale bien vamos a intentarla es bastante complicada es un jefe bastante complicado no tiene mucha vitalidad no tiene tap pero tiene tiene mala leche vamos a ver si conseguimos sacar una estrategia buena tengo yo una idea ha estado viendo cómo funciona el jefe vamos a ver si funciona o no funciona bueno la cosa es que estamos ahora en una zona nueva del mapa que es es más allá del glacial como veis hay dos zonas más estamos en una zona que se llama gloriano en la esquina superior izquierda bueno pues tenemos que ir hasta la capital del web que es el punto que está más a la izquierda pero para ello tenemos que cruzar una zona que se llama creo que es el campo nevado no es como se llama si el campo nevado es como se llama siempre me acelero ahí como me fastidia es que el combo de dar no es complicado sobre todo si no nos meten contraataque no es nada complicado pero ahí estamos fallando fallando ataques como como locos y luego está al ver que hace un daño que es es anormal en la cantidad de daño que hace y además ahora se cura cada turno lo cual viene muy bien le falta agilidad pero bueno no pues no podemos tenerlo todo en este en este mundo bueno tanto ha subido de nivel le faltaba nada para subir de nivel pues ya lo tenemos y lo dicho el campo nevado vamos para allá es la zona intermedia antes de llegar a bellweb la cosa es que deberían de haber en esta zona deberían de haber dos salidas una para bellweb y una para una misión secundaria una zona que nos llevaría a una misión secundaria y es el lugar al cual quiero ver cómo acceder que es el que no conozco vale cofre quemar fijaos tenemos ahí un punto para poder curarnos es decir a no ser que nos cobren sería un buen lugar de farmeo como siempre zona donde nos podamos curar gratuitamente siempre es un buen sitio punto de guardado lo tenemos a tres pasos siguen siendo en los enemigos siguen siendo de agua no siempre llego tarde al tercer golpe la madre que me hacemos muchísimo daño está a nivel 4 ya el combo este de albert y es que es ridícula cantidad de año que hacemos me equivocaba el personaje que ya que estábamos con dar tarde soy malísimo con lo de los añadidos de verdad es que es que es que doy muchísimo asco faltaban dos golpes el el pinchazo que hemos pegado y un segundo pinchazo son los dos últimos añadidos y luego hace ya el golpe final y hubiéramos terminado el combo ya he conseguido completar lo y este este como lo tengo totalmente dominado la danza del viento tengo completamente dominado exceptuando el último el sea el cuarto movimiento el cuarto movimiento es lo que más me cuesta engancharse enganchó el cuarto normalmente el como suele salir puedo fallar en el quinto en el sexto por por torpe pero pero por norma general me suele entrar bastante bien que rabia bueno escenita aquí está yo it con su armadura espero que le proteja del frío tengo algo que deciros antes de ir a ver web es sobre días entiendo con esta ventisca no es un mal momento no es mal momento para un descanso o sea que vamos a descansar forzosamente venga cuéntame tu vida haz que el mundo se regenere la regeneración del mundo ruinas de cabeza hace tres años el mundo está podrido como un fruto caído ahí tenemos a díaz la primera vez que lo vemos de momento de espaldas huel igual que el mundo dominado por mel buframa el dictador alado un mundo en el que la inercia se considera paz y el camino más fácil lleva a la devolución el inicio de la destrucción ya ha comenzado devolución esa es la razón por la que nuestro poder mágico se deteriora no es sólo para vosotros los alados es un peligro que afecta a todas las especies y cómo podemos regenerar el mundo los alados no sois más que la especie 107 la gran voluntad del creador soa preparó la última la especie 108 la última especie que el el último la última especie es el último dios que regenerará el mundo y nos llevará a la utopía eso lo dice él ahí se lo ha inventado aquí habían 108 razas y cada una de ellas eclosionaba de un momento a otro es cierto que falta una por eclosionar pero no sabemos lo que hace a lo mejor destruye el mundo así que tampoco nos flipemos cuenta 108 años y cuando la luna que nunca se pone brille en rojo el hijo de la luna descenderá a la tierra y traerá su santa bendición al mundo el hijo de la luna de esta leyenda es la última especie es el dios que traerá la santa felicidad al mundo eso no es verdad es la verdad y porque el monstruo negro sigue matando al hijo de la luna ese diablo quiere detener la evolución porque se imagina abrasado por la luz bendita que emite la última especie joy que relación hay entre los objetos de la luna divina que andas persiguiendo y el nacimiento del hijo de la luna los antiguos salados tenían tenían que su condición de especie suprema acabase y sellaron la especie 108 las llaves para disolver el sello son la joya la daga y el espejo que llevan el nombre de la luna amigo o sea aquí es que han pasado dos cosas muy curiosas una de una de ellas es que la especie 106 los humanos venció a la especie 107 quedan los salados y al mismo tiempo los salados detuvieron la entre comillas evolución sellando la especie 108 con los objetos ya que ellos tenían poder mágico sellando la especie 108 en un con tres objetos que son los objetos de la luna entonces lo que está haciendo joy y el emperador díaz es desbloquear esa especie 108 pero claro se supone que si se desbloquea la 108 pues todas las demás se van al carajo pensabas liberar al hijo de la luna es decir al dios usando los objetos de la luna divina ellos consideran que la última especie de todas la más perfecta será dios o será un dios eso es lo que ellos creen si no lo hago yo otro lo hará ni el último dios puede escapar al destino marcado por soa es todo lo que quería decirte el resto lo contará díaz si deseas una utopía porque te llevaste a sana qué es sana para ti sabréis toda la verdad en bellweb dar la ventisca parado pues me alegro ostras como están los enemigos aquí de petaos no están apelotonados a pronto veo el contraataque me pongo nervioso el quinto golpe siempre lo meto antes de ahora y el cuarto lo meto siempre tarde arde joder con el tercer momento también me fastidia bastante ese no tercer ataque no no pero no 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 Escudo mágico. Anillo mágico. Escudo falso. ¿Es esto? Pues una cosa que solo puede llevar... ¿Es escudo? ¿De verdad es el escudo falso lo que me ganan de dar aquí? Que aumenta 5 puntos el... ¡Mierda! Es que me da mucha rabia el... El hecho de que nos den objetos... El hecho de que nos den objetos que se llamen de una forma cuando los recogemos y luego en el inventario aparecen con otro nombre. Me toca la moral. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es... Nos hemos caído por la pendiente y nos hemos ido resbalando. Entonces, digamos que podemos dar como 4 saltos y cada salto nos lo marcan con una exclamación. Entonces, cada vez que nosotros pulsamos el botón, giramos de dirección. Si no lo tocamos, caemos por un lado y si lo tocamos, caemos por otro. Entonces, dependiendo de la combinación que hagamos, caemos en un lado o el otro. Como veis, hay varios lugares donde podemos caer. Y luego están los dos lugares donde están los cofres. Entonces, hay 4 saltos. 4 veces que podemos pulsar el botón A o X o el botón de acción, vamos, el de ataque. Si le damos la primera vez, la tercera y la cuarta, caemos aquí. Y si... Bueno, ahora lo veréis. Y... Ahora salimos... Hostia, salimos aquí. Espera. Y ahora para volver... Es culpa tuya, Dath. Te has resbalado y hemos acabado todos aquí. Es el antiguo lenguaje de los alados. Dejadme leerlo. Alados. Uy, me cuesta mucho leerlo. ¿Puedes hacerlo mejor? También hay algunas letras humanas. Y gigantos. Se me daban mal las lenguas clásicas. ¿Puedes leerlo tú, Rose? La tierra maldita donde empezó el declive de los alados. Prohibido tocar la puerta. Juez de gnomos del tribunal de Cenebatos. Este es un lugar... El tribunal de Cenebatos o la ciudad de Cenebatos lo visitaremos en el cuarto disco. Cenebatos. Era una de las ciudades más prósperas de los antiguos alados. ¿Está por aquí? No. Si no me falla la memoria, ahí debería estar el fuerte Magrat. Vale. Lo que nos están diciendo es que si continuamos por esa puerta que vemos al fondo, llegaríamos al fuerte Magrat. Este es el lugar opcional al cual os hacía referencia antes. Pero Bellweb está ahí arriba. Volvamos rápido. Bien. Así que nos están diciendo, ahí hay un lugar, pero si quieres, puedes volver arriba, continuar con la historia. Si quieres ir por la zona secundaria, vuelve por la zona secundaria. Vale. Entonces nosotros podemos subir por aquí sin ningún tipo de problema. Nos podemos dejar caer. Vale. Si os dais cuenta, el camino de subida es por donde podemos coger los cofres. Sin ningún tipo de problema ahora. Los que habían en el camino, en la S, en vez de estar saltando por las distintas zonas de la caída. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hap! ¡Doti! No sé dónde se me ha escapado ahí, no lo he visto bien. Me ha salido rápido. Ya veis que este combo es brutal de daño, pero prácticamente no nos devuelve nada de puntos de espíritu. O sea, estamos en 35 y no aumentamos de 35. Mal rollo ese. Bueno, sigamos. Vamos a intentar ir a la zona esta extra. Onda llameante, que supongo que será una magia. Magma hirviendo, otra magia. Magia de fuego, que no me sirven para nada ahora mismo. Magia de fuego, que no me sirven para nada. Magia de fuego, que no me sirven para nada. Magia de fuego, que no me sirven para nada. Magia de fuego, que no me sirven para nada. Perado, bien, coño. No era eso lo que tenía yo en mente Eso es perder experiencia Bueno, pues me ha salido el combo definitivo de Rose Creo que es la segunda o la tercera vez que lo consigo Tampoco nos volvamos locos Demasiado pronto Pero es la primera vez que lo hago con contraataque Eso seguro La cosa es que el último combo O el último añadido también gana niveles O sea que podemos hacer todavía más daño Y hacerlo más efectivo Vale, ahora supongo que saldremos por el agujero que había Efectivamente Por el agujero que había aquí Vale Por allí nos iríamos Por esa zona hacia arriba Iríamos hasta Bellweb Pero nos vamos a dejar caer La primera caída ha sido Hemos pulsado el botón de acción En la primera caída En la tercera y en la cuarta Ahora vamos a darle en la segunda y en la cuarta No Sí No ¿Veis? Si pulsamos el botón caemos hacia la derecha Si no pulsamos el botón caemos hacia la izquierda El anillo de bailarín este creo que era el que aumentaba la agilidad No es el anillo que estamos buscando Debería de haber Es mucho decir pero debería Sí Este es el fuerte El fuerte más grande Debería de haber un punto de guardado A Dart Debería Creía que esto no era asunto nuestro Pero mira Meru Vamos a ayudarla un poco Dices que es el fuerte más grande ¿También es una ruina de los alados? No Pertenecía a los humanos Fueron las tierras donde Díaz declaró la guerra a los alados Con decenas de miles de soldados Y siete dragones Me lo contaron Sí, sí Te han contado a ti muchas cosas Dart, sigamos Si no hay un punto de guardado Lo vamos a llevar mal Lo vamos a llevar muy mal Muy mal Pelín tarde Cago en todo Del cuarto al quinto es rápido El sexto es un pelín más lento Tarde O sea, demasiado rápido Perdón Demasiado rápido Ese demasiado rápido Es que frustrante Es que da la sensación De que Como si el juego Fuera tirones O sea Sé que no Pero parece que el juego Va a tirones Me pongo a hacer un ataque Y de Blum Se me viene abajo Parece que como llevando El mismo ritmo Y la misma cadencia Nunca funcionará igual Bastante Frustrante Pero bueno Me lo comí Me lo comí No he visto que venía El contraataque Mierda Aquí sí Aquí tienes tiempo Ay Se me ha escapado El último Se me pasa por bocazas No Una vez que haces El cuarto combo Te sale todo bien Pues luego He fallado en el quinto Y he fallado en el sexto Mira Me dan una espada Bastarda Bueno Que te den objetos Es bueno O sea No vale para nada Es una espada Que se ha quedado Más atrás que el rabo Pero Joder Es un buen objeto De verdad Aquí no va a haber Estoy empezando A acojonarme De verdad No hay punto De verdad que no va a haber Punto de guardado Vale sí Me he cagado muy fuerte Vale Rose Los dragón vuelven a descender Sobre este lugar Mira un flashback Deseamos la libertad O dadnos la muerte Dios salve a Díaz Dios salve a Gloriano Un beso no sé No sé quién es Voy a iluminar El futuro de los humanos Voy a condenar El pasado De los alados Yo soy Díaz Dios salve a Díaz Dios salve a Gloriano No Gloriano Si lo hemos oído nombrar antes No era Gloriano No era el El ese De los alados No me acuerdo Dios salve a Díaz Dios salve a Gloriano Repitiéndose Rose ¿Ocurre algo? No Nada Sigamos No tenemos por qué Quedarnos aquí más tiempo Si Si Tenemos que quedarnos aquí más tiempo Va Me lo comí Ya no No Ya vale Tontazos Muy pronto ¿Verdad? Si Muy pronto Céntrate Hostia Es que Es el último golpe Si os fijáis El último golpe Parece que va a golpear Y de repente Se echa otra vez para atrás Y vuelve a golpear Y es como que hace un amago Antes de dar la última estocada Y es Tarda tanto que te engaña Porque A lo mejor yo lo hago mal Porque yo me fijo más en los movimientos del personaje Que en la cuadrícula Que quizás sea ese el error que tengo yo Pero Me parece más Intuitivo El ver que está a punto de golpear Y cuando está a punto de golpear Es cuando yo tengo que pulsar el botón A la hora de hacer los Los combos Tarde Muy tarde Ahora Ahora si ha entrado bien ¿Veis que parece que va a pegarle? Y todavía hace como un Hace como un Hace como una especie de finta Que me engaña a mí No al enemigo Al enemigo se va a comer la hostia Tarde Tardísimo 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 Que puta mierda Tardísimo De cojones Vale Martillo para aturdir Martillo para aturdir Arma de Meru Imagino ¿No? ¿No? Escudo Falso Anillo de baile Espada Bastarda Martillo de aturdir Aturde enemigos menores Es un objeto de consumo Y el escudo mágico Que yo estaba buscando El escudo mágico Anula el ataque mágico Durante tres turnos Y repetir Y la noche de terror Asusta enemigos menores Bueno Estos dos El martillo de aturdimiento Y la noche de terror Me sudan el capullo Se van a vender inmediatamente Por cierto Vamos bastante petados Tengo que decirlo Bueno Hay un cofre No quiero activar el combate Por lo que más quieras No quiero activarlo Aguja venerosa ¿Ahora qué? Arma de Rose Y mete veneno No Lo mejor es que también Es otro objeto 30 Sí Aguja venerosa También es un objeto Envenena enemigos menores Esto no me sirve para nada A ver Vamos a hacer una cosa Hacemos el combate Vamos a hacer el combate Ya veis que salen combates Cada muy poco tiempo Entonces Nos vamos a colocar En el punto de guardado Vamos a intentar recuperar Toda la vitalidad que podamos O sea Vamos a Con Rose O sea Vamos a eliminar Dos enemigos Y cuando quede uno Vamos a estar cubriendo Con Rose todo el rato Demasiado rápido Increíble No demos pasos para atrás Hombre Aquí tengo el día un poco más Ala Venga Éramos pocos Demasiado rápido Me voy a saltar De hecho el contraataque Vaya una mierda Ese es 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 tañino Tañino Pero vamos De la hostia Vale Nos defendemos Vale Nos defendemos Joder Joder Vale Vale Tornado Bueno 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 Preparación para el jefe este Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a A ver Lo voy a hacer a lo bruto Vale O sea Lo voy a hacer Muy 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 A lo bruto Entonces O sea A lo bruto Quiere decir Voy a utilizar Dragoons Vale Y espero que funcione Si no funciona Pues me toca Me tocará cargar la partida Y volver a empezar Esto no tiene más Más historia No voy a tocar los añadidos Los voy a dejar tal y como están Lo que voy a cambiar son Objetos de aquí Vamos a ver A ver Aturdimiento Miedo Miedo Petrificación Ataque Defensa No 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 Bien A dar Le vamos a dar El talismán Que dice Chalá Cómo le vas a quitar El anillo terapia Le vamos a dar El talismán ¿Por qué? Porque evita La muerte al instante Obvio Vale Eso por un lado A esta chica Le vamos a dar Esto es una tontería Si hago esto Es una tontería O sea Esto es una chorrada La cruz sagrada Resucita De la muerte Con una probabilidad Dada Es decir Puede ser que funcione Puede ser que no funcione Prefiero Darle El anillo terapia Perdemos punto Dos de salud Pero Por el contrario Nos curamos En cada turno Y Tal y como está la cosa Albert No tiene que tocar nada Está bien como está Vale Esta es una forma De hacerla Con el Con la cruz Esta Que permite resucitar Con una probabilidad Dada También puede funcionar Etcétera Etcétera Yo tengo Una teoría De cómo funciona Este jefe Vale O sea Sé cómo funciona En general Pero hace falta Un poquito de suerte Y segundo Que una teoría Que yo tengo Sea La buena Si no Pues la vamos a liar Muy fuerte Entonces Guardamos la partida Ahora mismo Os explico la estrategia No os pongáis nerviosos En nada por el estilo Es un combate Que es muy fácil Perderlo Porque nos van a dar Hasta en el carnet de identidad Pero si todo sale bien Ni os vais a enterar Del combate Porque va a ser Súper sencillo Así que vamos a ver Este fuerte Magrat Que tal se nos da Bien Entramos al combate Bueno A la escena Y después al combate Bueno Hay cofres por aquí Tú Dicen que piensas Dicen que piensas Casarte Después de esta batalla No hay garantías De que vuelvas con vida Aunque uno De los otros dos muera Nuestros lazos de afecto Serán eternos Ojo Que el día Está hablando con Sig ¿Vale? O sea A estas alturas Ya sabemos que O sea No nos lo han dicho Con palabras Pero Es imposible Que nos lo dejen Más claro De que Rose Es La dragón De oscuridad Original Es más Es más En aquella famosa escena En la que se dio La batalla De los dragones La campaña De los dragones De hace 11.000 años Vimos a Sig Vimos A todos A casi Todos Los dragones Luchando Una escena Super épica Y cuando se ve A la de oscuridad Se ve a Rose Es decir Rose O sea Digamos que Todos los demás dragones Son nuevas encarnaciones O sea Todos estos humanos Que se han transformado O se pueden transformar En dragón Que se han convertido En jinetes Dragón Son de nueva hornada Ella Se mantiene Desde los originales Hay una Que es el enlace De los originales O sea Esto ya lo sabemos Por lo tanto Aquí está hablando Digamos que ella está Recordando De que De que el emperador Díaz Dijo Os vamos a mandar A la batalla Dice Tengo entendido Que planeas Casarte Después de la batalla Dice Sí Dice No hay No hay Probabilidad De que vuelvas Con vida Dice Aunque uno de los dos Muera O Sig O Rose Muere Sig Nuestros brazos De afecto Serán eternos Por eso Rose se siente Atraída Por Por Darth No le quiere Realmente Sino quiere Lo que hay Dentro de él Que se le reconoce Como el espíritu Del dragón De ojos rojos Le reconoce Al igual que Sig Pues tiene las mismas Cualidades Por decirlo De alguna forma Un poquito madurita Quizás Para 11.000 años De diferencia Bueno Sig Tus ojos están Contemplando Nuestro futuro Entonces Yo haré realidad Del futuro Por ti A veces No sé Si eres Realmente La Rose Que conocí Soy Solo yo Al hacer Los dragón Su aparición Parece Que las almas De los soldados Que murieron En la campaña Del dragón Han despertado Aquí Podríamos Entender Entre comillas Si consigo vencer Este combate Lo entenderéis Podríamos decir Que estamos luchando Contra Sig Muy entre comillas Podríamos pensar Que estamos luchando Contra Sig Y ahora lo entenderéis Si conseguimos Hacer el combate Correctamente Pero bueno Son las almas De los que cayeron En batalla Quien cayó en batalla Cayó Sig Entre otros Muchísimos más Pero cayó Sig Obviamente Por el aspecto Del enemigo No Porque no es La armadura De dragón De ojos rojos Pero por la espada Sí Bueno Pues vamos a empezar Fuerte Vale Porque el primero Que ataque es darte Bien Os cuento Cómo va la película Este señor Que es polter Tiene tres partes Tiene el casco Tiene la espada Y tiene la armadura La que más vitalidad La que más vitalidad Tiene es la armadura Creo que tienen que caer Las tres partes Pero Igual Solamente cayendo La armadura Es más que suficiente No Creo que tienen que caer Las tres partes Es lo mismo Todas atacan Todas tienen magia Sobre todo De luz De oscuridad De hecho Rose Es un buen aliado Aquí Por eso mismo Porque Pues con las de oscuridad Tiene buen aguante Con las de luz Pues ya hablaremos De acuerdo Albert regenera Y hace un daño bestial Y Dart Y a Dart Como os habréis fijado A Dart Le hemos dado El anillo que resucita O sea El anillo que previene De la muerte ¿Por qué le hemos dado A Dart Este anillo? Vale Por el siguiente motivo El casco Tiene Una probabilidad De que Nos metan No estados alterados Pero el casco Puede hacer Que nos prohíban Lanzar ciertos comandos Es decir Si tardamos mucho tiempo En eliminarlo O también depende Un poco de la suerte Puede ser en el primer turno Puede ser en el segundo Puede ser en el tercero No creo que aguante Más de tres turnos El combate es muy rápido Porque no tiene Demasiados Demasiados puntos de vitalidad Todos los enemigos En general No sé cómo tienen No sé cómo van De defensa física Y de mágica Pero deberíamos De hacerle bastante daño De hecho es de oscuridad Y tenemos un par de magias De luz Para poder lanzar Pero la cosa es la siguiente El casco Nos mete prohibición Es decir Puede ser Que diga Os prohíbo lanzar ataque Blom Y automáticamente Nos bloquea el ataque O nos bloquea La defensa O nos bloquea Los objetos O peor todavía Que nos bloquee Los dragón Entonces no podremos Transformarnos en dragón No podríamos utilizar objetos O no podríamos defendernos O no podríamos atacar La cosa es que Ese bloqueo No se quita Hasta que el casco No caiga Si el casco muere Nosotros volvemos A tenerlo todo Vale La espada ¿Qué es lo que hace? La espada hace Bueno Puede lanzar algún ataque más Pero que yo sepa Pero tiene uno en especial Cada vez que una parte de la armadura cae Automáticamente La espada lanza Un one hit Un one hit kill Vale O sea Nos lanza un ataque Que mata a una persona Del tirón Incluso Podríais decir Coño Pues empezamos por la espada Vale Y no nos hace falta Ponernos El anillo Incluso si destruimos La espada Lo primero de todo Al morir La espada Lanza ese hechizo Por lo tanto Un personaje Va a morir Por cojones La teoría que yo tengo Y no la tengo confirmada Es que La persona Que lanza El ataque Es la persona que muere Es decir Si Dart Mata Da el último toque A la espada Dart El hechizo Que va a lanzar La espada De muerte instantánea Va a ir sobre Dart Si lo lanza Rose Va a ir sobre Rose Y si lo lanza Albert Va a ir sobre Albert Esa es la opción Que yo barajo Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a ir a lo bruto Pero con cabeza La cosa va a ser La siguiente Vamos a lanzar El especial Nos vamos a transformar Todos en dragón Y vamos a empezar A zumbarle En general Vamos a golpear A todas las partes De hecho El primer ataque Que va a hacer Dart Va a ser El ataque final A todas las partes Cuando veamos Que le quede Muy poca vida O que ya esté En amarillo O que esté En rojo Dart Atacará Exclusivamente A la espada Mientras que Los otros dos Atacarán Al casco O a la armadura ¿Vale? De tal forma De que Sea Dart El único Que golpee La espada Y Dart Sea El que Mate A la espada De tal forma Que ese hechizo De muerte Instantánea Recaiga Sobre Dart ¿Comprendido? ¿Comprendido? Pues esa es la estrategia Una vez que caiga eso Con lo que nos quede Aunque nos bloqueen El dragón Con lo que nos quede Golpearíamos A la cabeza Y después Ya a base de magias O combos normales O lo que sea Acabaríamos con la armadura Insisto Este combate es difícil Si no tenemos estrategia Si no tenemos protección Contra muerte Y sobre todo Si no Pegamos fuerte Y rápido Y también depende Mucho de la suerte Insisto Insisto Que depende Mucho de la suerte Porque en el primer turno Nos puede lanzar El hechizo de muerte Nos pueden bloquear A los dragón Nos pueden hacer 30.000 perrerías Así que Para ahorrarnos Esos disgustos Especial Nos transformamos En dragón Y que sea lo que Dios quiera Es Boom A tope La ventaja Pues que tenemos El combate Justo en la cara Es decir Si morimos El punto de guardado Lo tenemos al lado No hay que preocuparse Demasiado por ello Entonces Vamos a lanzar La magia final Es que lo ideal Sería lanzar La magia final Con todos Eso sería lo ideal Pero claro Lo que no quiero Es cargarme Las pan Antes de hora Porque ya os digo Que no tienen Demasiados No tienen O no debería Tener demasiada Vitalidad Cuando digo Que no tienen Demasiada vitalidad Estoy hablando Que pueden estar Sobre No sé Los 4.000 5.000 puntos De vida Cada una De las partes Sé que la armadura Tiene más Que el casco Y que la Y que la espada Pero Vale Por encima De mil Todo De hecho La espada Es la que más Ha comido Mira Rose Va a atacar Porque la magia Final Es el dragón Oscuro Que es Daño de oscuridad Este bicho Es de oscuridad No tenemos Nada que hacer Vale Así que lo mejor Que podemos hacer Es atacar La espada Que todavía Está en azul Pues que ataque 416 Pocatela Vale La espada Está en amarillo Es decir Hemos hecho 1.400 Y 400 1.800 Y está en amarillo O sea Que debe de estar Sí Sobre los 3.000 3.500 Puntos De vida Así que Le deben de quedar Unos 1.000 1.000 Y pico Ok Si nosotros Lanzamos La magia Tocha Viento Con una fuerza De 75 A todos Mientras que El Con esto Deberíamos De hacer Menos Daño Que con el Otro O sea No deberíamos De hacer 1.000 De daño No deberíamos De matar Y golpeamos A todos Y en el Siguiente Turno De Darth Acabaríamos Con la Espada Con el Ataque Físico Al haber Empezado En el Especial Hace el Golpe Perfecto Y por Muy poco Daño Que haga Pues Golpeará Entonces Esta es La primera Que vemos Esta magia Vale 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 Hemos Hecho Muchísimo Menos Daño 700 Puntos Debería De estar Sobre Unos 400 500 Puntos La Espada El Problema Es que El Tío Este También Ataca Me parecía Que no Pero También Ataca Luz No es Lo mejor Que nos Podría Haber Tocado Pero Bueno Vale 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 Va Bien Va Bien Va Bien Vale Ataca Rose No Podemos Tocar La Espada Así Que Tocamos El Casco Que Ya Está En Amarillo Vale O sea Que Va Bien La Cosa Vaya Mierda De ataque Que has Hecho Perdona Ahora Dart Ataca Que También Está En Rojo Que De Puta Madre Atacamos La Espada Y Aquí es Donde Viene El Punto Clave Si Acabamos Con La Espada Que Es Lo Que Se Supone Con Este Atac Acabamos Con La Espada Nos Debería De Hacer El Contra Ataque De De Muerte No Ha Caído No Me Jodas Si Se Ha Caído Si 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 Esto Es Si Bien Ha 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 Fallado Y La Espada Desaparece Ahora Empieza El Bloqueo De Ordenes Del Casco Y Rose Le han Bloqueado El Dragón Que Es Lo Normal Lo Que Yo Haría Vale Orden De Dragón Bloqueada Por lo Rose Volverá A su Estado Normal Imagina O no O como ya está transformada en dragón A lo mejor como está transformada en dragón No puede No O sea No vamos a utilizar ese botón Bueno Esa magia La magia de oscuridad No Si Pues efectivamente Me vas a tocar los huevazos Nada Ha salido perfecto esto Si Le pegamos meridianamente bien El casco debería de caer también Y ya simplemente Empezar a darle a la armadura Hasta que Hasta que se muera Ha caído Ha caído Si Porque se ha visto el Dispel Al transformarnos Nada más empezar Al transformarnos Nosotros En dragón Si nos bloqueaban el dragón No había problema Así que Otro truco Es ir Con los dragón Al máximo O sea Al máximo Para poder hacer el especial Nada más empezar Simple y cuando hay que tener Coco De que El que mate la espada Tiene que ser el que lleve La protección contra la muerte Porque si no Los otros dos Se quedan transformados en dragón Y el Y el que está muerto Está muerto Y no puede resucitar Hasta que no se les acabe El dragón Así que Pues nada Ahora pegarle a la armadura Le ha faltado nada Pues no hacemos mucho daño Perdona usted Que te lo diga Pero no te hacemos mucho daño ¿No? No Tiene muchísima defensa Claro Es que ahora Magia mierda Ahora si te meto magia No hacemos nada Es que es tontería Si te Meterte con magia Es tontería Claro Vaya defencita Es una armadura ¿Qué queréis? Oscuridad Da a todos Vale De todas formas Está liquidada Ojo Que perdemos la transformación Bueno pues utilizamos El clásico agujero astral Nos recuperamos algo de vitalidad A las malas malas Utilizamos alguna de las magias Que tenemos Se supone que con esto Debería de caer ya Cayo Nos deja Muy poco oro Nos deja Muy poca experiencia Hemos llegado a tener Combates de 10 11.000 de experiencia Nos deja Un arma Y nos deja Una bola de humo Que no me interesa Para nada Pero bueno Ahí está Por lo menos Rose y Albert Suben de nivel Y al otro Le falta un montón Para subir Bueno A ver si hay Esténita o no No puedo quejarme De que la gente Me guarde rencor Bueno Antes de nada Abrimos aquí Tenemos una armadura De antaño Y ya no caben más objetos Armadura de antaño Que es Claro La bola de humo Es que no sé Lo que vale más Paste Lo que vale menos Vale Tiramos Algo que sepamos Que vale poco Pues quemar Lo quitamos De en medio Y conseguimos Una campana De pánico Que no sé Para qué sirve Objeto Lista Campana de pánico Confunde enemigos menores Esos objetos Es que El problema es que No sé cuánto valen ¿Vale? Cuánto vale de dinero Estos objetos Aquí es donde tengo la duda Si supiera que valen Poco dinero Pues digo Vale Pues a tomar por saco ¿No? Los vendo y ya está Pero si valen mucho dinero Podría venderlos Porque tengo a los buhoneros En el En el glacial ¿Vale? Entonces Vale Esto no nos preocupa Vamos a terminar La historia esta Antes de nada Nos vamos a Arma Y ahora Tenemos Vale Primero que tenemos Una pedazo de armadura Aquí Que evita veneno Golpe Bloqueo de brazo ¿Vale? Que está bastante chula Ya veis que sube Bastante No 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 Sube Solamente sube Un punto La defensa La defensa física La defensa mágica Eso sí Nos evita veneno Golpe y bloqueo de brazo Pero lo que sí tenemos Y esto sí que Esto sí que hace pupita ¿Vale? Tenemos el devorador de alma La mejor arma que teníamos nosotros Es la aplastamentes Y esta es la devoradora de almas Pasamos de 111 A 152 de daño Que es muy tocho ¿Vale? Pasamos de 34 4 a 75 Potente Pero los puntos de salud Decaen a cada turno ¿Qué quiere decir esto? Que con cada Esto Por eso decía que Que a lo mejor Estábamos luchando Con el arma Probablemente No sé si es el arma Definitiva de Dart Pero probablemente Es una de las más potentes ¿Por qué? Porque lo que tenemos es Pues eso Es un devorador de alma Es decir Cada vez que sea nuestro turno O cada vez O cada vez que ataquemos No estoy seguro Bueno, el caso Cada vez que nosotros Creo que es cada vez que atacamos Pero bueno Lo veremos Cada vez que atacamos Lo que hacemos es Perder 10% de vitalidad Que es lo que hay que hacer Contrarrestar Con el anillo terapia Pero lleva Es una de las mejores armas Si no es la mejor Es de las mejores armas Que tiene Dart No me acuerdo Si hay alguna más La definitiva de Dart Pero esta es de las más potentes ¿Qué es lo que sucede? Que ahora Es como si Le vamos a poner el anillo terapia Y es como si no llevara nada Como Ned Flanders Vale Así que Esta señora El veneno guardia Anillo activo ¿Qué tenías? Ah, sí, ya La placa El amuleto Anillo Anillo mágico No 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 Esta llevaba El anillo físico Y El anillo terapia Se lo vamos a dar A este señor Y ahora Quiero ver Que otras personas Pueden llevar La armadura esta Tú no la puedes llevar Imagino que Tú tampoco Tampoco E imagino que tú sí, ¿no? Sí La armadura vieja Lo mismo Un punto Quien lleva la armadura santa Puede llevar la armadura vieja No Mira Este también la puede llevar Baja la defensa física Pero sube la defensa mágica Mucho Pues Pues Que a con gol le falle La defensa física No pasa nada Y que le suban A este hombre La defensa mágica Tampoco pasa nada Vale Bueno No está mal Pues ya lo tenemos Todo Rose va a tener que Descansar bastante Bien Lo vamos a dejar aquí Por supuesto Yo lo que voy a hacer Va a ser Volver Hacia arriba Otra vez Con todos los combates Que tendremos que hacer Por el camino Volveré seguramente Hasta el glacial Venderemos los objetos Que nos falten Para dejar hueco Para la nueva zona E iremos a bell web En el próximo En el próximo vídeo Ya tenemos el camino Hecho Empezaremos por supuesto En esta cueva Donde podíamos Recuperarnos gratuitamente Creo que podemos Seguir descansando Gratuitamente ahí Así que pues de nuevo Otro punto más Donde podríamos farmear Etcétera Etcétera Así que lo dicho Haré todo este Backtracking Y en el próximo vídeo No sé lo que tardaremos Pero en el próximo vídeo 99% seguro De que terminamos el disco Así que pues Le tiraremos hasta terminarlo Ya sean 40 minutos Como si es una hora O dos O la que sea Da igual A tirarle Sin miedo En cualquier caso Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A The Legend of Dragoon Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo